Te quiero, bebé, esta noche conmigo Yo quiero, bebé, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero a mí, chica Ay, no sé, ya sé qué me siento Sin tus ojos, sin tus labios Seré como mi cabeza Ay, no sé, ya sé, ya sé qué me diste a mí Como yo te viví, me diste a mí Acordí la cabeza Pero lo que te necesito yo Como no, porque soy yo el mejor Vamos a la mañana, hasta la semana Te quiero, bebé, esta noche conmigo Yo quiero, bebé, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero, bebé, volver a repetir Si no me importa lo que diga la lista Yo te doy una luna un poquito diferente Si te leo, bebé, 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 bebé Por eso vas conmigo, ves un poquito frío Pero cuando quiero, quiero la verdad Y en verdad quiero darte lo que quieres Será lo que será, casa no es nada Estos pedazos de gato pa' lo paso El amor es paso a paso Y la vida es día, día, día Y tú eres mi mano, y a ver si conmigo Hey, esta noche conmigo Yo quiero, bebé, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Y tú eres mi mano, y a ver si conmigo Y tú eres mi mano, y a ver si conmigo Hoy no me gusta el mejor Y tú eres mi mano, y a ver si conmigo Y tú eres mi mano, y a ver si conmigo Yo quiero vivir, tu vida es de ti Hoy quiero hacer, un cuerpo, dos besos